Bueno, que ya hacían falta, ¿verdad? Yo creo que hay dos o tres lugares que históricamente se han visitado en el sur, Buenos Aires, Golfito, Zambito. Así define José Adrián Bonilla, la noticia de que la vuelta a Costa Rica tendrá tres etapas tocando los cantones de Buenos Aires, Osa, Corredores, Golfito y Cotogruz. Yo creo que definitivamente son lugares que hace años no íbamos, o sea, vayamos por ahí, y dependiendo del recorrido, pues puede que se iban etapas que puedan incluso hasta decidir la vuelta, ¿verdad? Con una subida como Filecal, o una etapa larga como se había hecho hace años de Pérez a Golfito, o viceversa, o mi primera etapa que gané yo vuelta a Costa Rica, que fue llegando a Buenos Aires de Punta Arenas. La verdad es que es una zona lindísima. Etapas de alta exigencia y que fomentan la economía de la zona fueron aspectos que destacó el dos veces campeón de la vuelta a Costa Rica. El clima es complicado, pero en diciembre el calor es un poquito menos, ¿verdad? Hace más viento, pero sí, sí, yo creo que pueden ser etapas muy interesantes y que le van a traer muy buenos recuerdos a los que ya las hicimos o a la afición, ¿verdad? Que se merecen ese espectáculo. Aparte de toda la parte económica que significa la llegada de una vuelta a Costa Rica, ¿verdad? Porque tenemos que pagar hoteles, salir a comer restaurantes, echar gasolina, comprar hielo, agua, frutas, un montón de extras, ¿verdad? Entonces, qué mejor manera de llevarle bienestar a una zona tan bonita que con una carrera de aparte, eso van a les explicar. La vuelta a Costa Rica 2024 se correrá del 13 al 22 de diciembre. ¡Gracias por ver el video!